Antes de nada, buenos días. Gracias a todos los medios de comunicación por acompañarnos. Un agradecimiento especial a la gente de bomberos que están acá, representada en este caso por el presidente y a unos compañeros de trabajo. Así que, bueno, nuevamente buenos días. Bien, en este proceso que venimos haciendo de trabajo continuo con las instituciones, bueno, cuando le tocó a bomberos voluntarios, tuvimos un par de reuniones. Entonces nos fueron un poco contando su problemática. Ninguna institución de Rollito es ajena a lo que puede estar pasando en materia económica del país. Pero a su vez tenían algunas inquietudes, más que nada. Y bueno, nos acercaron una nota y luego de varias reuniones llegamos a un acuerdo, en donde ellos nos plantean que en otros lugares similares de la ciudad de Rollito el municipio se hace cargo del jefe de bomberos. Honorario, sueldo, eso lo van a saber explicar ellos. Pero sí era importante que el municipio tomar esta decisión y que a su vez sea algo que tenga continuidad. Y ustedes saben bien por qué lo decimos. Porque, bueno, en diciembre de este año, en este caso, nosotros culminamos nuestra gestión de gobierno. Y estaría bueno que esto sobrepase, independientemente de quién nuestro pueblo elija, quién va a ser el sucesor, en el caso de intendente. Así que hoy queremos dejar plasmado, acá hay un decreto, claro que sí, está hecho desde marzo por una cuestión de que el pedido ingresó a esa fecha, ¿no? Pero la idea es que el Estado Municipal acompañe a lo que es al cuerpo activo de bomberos, cubriéndole el sueldo del jefe activo de bomberos, ¿no? Seguramente después del presidente o alguno de ellos van a explicar un poco más la función que realmente lleva adelante. Pero nosotros hoy en día queremos comunicarle a la comunidad que nos vamos a hacer cargo de eso. Y que está bueno que hoy, no sabiendo quién va a ser el sucesor, podamos también decirle que esto tiene que tener una continuidad. Que creemos que es algo justo, ¿no? Sabiendo de que en este caso, bueno, todos los que ejercen la función de bomberos son voluntarios, ninguno cobra, tiene nada más que remunerado el cargo de jefe. Y es bueno que el Estado en este caso le diera una mano. Así que bueno, hoy es pura y exclusivamente la comunicación de eso. Por eso yo quiero dejar también abierto que nos pregunten lo que quieran saber. Es algo sencillito, era cortito, pero había que hacerlo para dejar en claro. Y también ver que esto no tiene ninguna especulación política, ¿no? Es hacerlo en este momento, todavía no tenemos ni fecha ni de elecciones, pero sí está bueno que el intendente mismo pueda decir lo que, en este caso, bueno, es un importe mensual de 25.000 pesos, que está hecho por 10 meses, 250.000. Y claro, entendiendo de que en caso de que haya algunas actualizaciones, ya sean por motivos X, también el Estado se lo podemos cubrir. Bueno, buen día, ¿cómo están? Buen día. Y nosotros estamos en directo para Rollito Online. Quiero preguntarle, no al intendente, sino a Federico Morina, que es el presidente de la Comisión de Bomberos. ¿Cómo está? Si se puede actualizar, si bien estuvieron presentando vehículos ustedes, ¿cómo está la situación económica de la institución? Algo que preocupó mucho a la población, luego de conocerse un juicio laboral. Y si se puede, Federico, que te puedas explayar sobre ese tema para que la sociedad entienda lo que ha pasado. Bueno, darte la tranquilidad. Primero, agradecer al señor intendente, aprovechando tu pregunta, agradecer al señor intendente por este gesto y por haber escuchado a instituciones como esta, en este caso como bomberos voluntarios, sobre todo en una necesidad puntual, que es la de tratar de cubrir los honorarios de las coberturas por coactivo, entendiendo claramente que es una dedicación exclusiva, es una dedicación full time que esta persona tiene para con la institución y para con toda la sociedad. Con lo cual requería, obviamente, que desde el punto de vista económico le pudiéramos dar alguna cobertura en este sentido. Los bomberos no están alcanzados por la ley de contrato de trabajo, con lo cual, indudablemente, su aporte es voluntario, pero tiene dedicación exclusiva. Está permanentemente dentro del cuartel y garantiza, de alguna manera, la seguridad pública. De ahí es la necesidad y un poco es sombra justificando, si se quieren, de este requerimiento que le hicimos al señor intendente, que claramente ha escuchado de esta necesidad y el resto de su cuerpo de trabajo y nos está ayudando con este subsidio que para nosotros es muy importante. En relación a Natia, tu pregunta sobre el juicio laboral es un tema muy complejo. Te diría que es más bien una pregunta para los abogados de la institución, que por suerte han podido articular todas las herramientas necesarias para que esto pueda, si bien ya sabemos que hay que pagar un juicio, sabemos que en estos términos uno pierde, nunca gana en estas cuestiones, con lo cual estamos simplemente tratando de ver qué plazos podemos llegar a agrandecer a través de la justicia para poder hacer efectivo el pago de este juicio. Por el momento, la institución no se ha visto afectada del todo, desde el punto de vista económico. Te diría que simplemente hemos hecho un pago parcial de esa suma indemnizatoria y el resto, obviamente, como corresponde y que es a los fines de lo que realmente hay que garantizar desde el punto de vista público, es la compra de unidades para el servicio de emergencia, para la prestación del servicio de emergencia. Por eso le contábamos al señor intendente y al equipo de trabajo que este 25 de mayo vamos a poder toda la sociedad levantar la copa y brindar por las tres nuevas unidades que vamos a presentar, dos vehículos, un vehículo 4x4, otro vehículo 4x2 y un nuevo camión cisterna, un nuevo autobomba cisterna, que va a ser como unidad de abastecimiento, con lo cual la institución sigue en pie, sigue firme, sigue sólida desde el punto de vista económico. Creo que eso es lo más importante. No, te preguntaba esto porque además se habló de una ley que alcanzaría las cuentas de bomberos para protegerlas y no permitir que de allí salga esta erogación que tenía que hacer bomberos. Sí, totalmente. En realidad la ley existe, existe desde el año 92, es la ley que rige para todas las instituciones bomberiles y no debe, bajo ningún punto de vista, afectar las arcas, en este caso de la institución, desde el punto de vista económico. No alcanza, no se puede embargar bajo ningún punto de vista. Está libre de toda situación de embargabilidad las cuentas que hacen a la institución. Desconocemos las razones por las cuales el fuero laboral no lo tenía en claro y por qué directamente embargó la cuenta. Repito, los abogados han trabajado en esto mucho, durante mucho tiempo y se pudieron liberar las cuentas de trabajo. Y con respecto al juicio en particular, ¿cuál fue la situación que detonó que esta gente fuera a la justicia en contra de bomberos? Se trata de un familiar que estaba dentro de la institución, que pertenecía a otra comisión directiva anterior a nuestra y que indudablemente cuando ingresamos a la institución e impusimos a tratar de ordenar un poco los recursos humanos dentro de la misma, entendíamos de que no podía haber particulares trabajando en el guardia cuando debe ser personal operativo, especializado y preparado para la atención de la emergencia. De ahí la necesidad de que teníamos que ordenar esta cuestión, le pedimos por favor que entendiese, tratamos de darle una colaboración económica en razón de que era un particular y aún así lamentablemente por ser familiar, creo, y por ser miembro de, en este caso de la ex comisión directiva, se actuó contra la institución. Todo lo que puedo decirte al respecto. Conozco las razones personales por las cuales él actuó de esta forma. Intendente, volviendo un poquito más sobre el motivo de esta convocatoria, que nos dé detalles, por favor, no sé si lo mencionó, el hecho de qué periodo de tiempo va a estar vigente esta propuesta que da comienzo a partir de hoy formalmente y de qué manera se llegó a tomar esta decisión. Bueno, siempre en el marco de esta relación que tenemos con las instituciones, en donde uno busca que siempre el Estado municipal le haga una ayuda, un aporte, sabiendo de que todas necesitan. Pero bueno, nosotros también en nuestra tarea tenemos que empezar de las que más a las que menos y viendo esta solicitud que llegó después de un par de reuniones, pero que luego se formalizó con una nota que le dio al municipio, en donde nos parece lógico y coherente, en este caso, el pedido, en donde, por lo menos en este caso, la institución, como es Bombero Voluntario, ya tiene algo que menos tener que pensar en juntar los recursos para poder abonar, en este caso, a la jefatura de lo que es de Bombero, ¿no? Bueno, que el Estado municipal se lo cubra. Nosotros, por medio de ustedes, queremos también informar que esto estaría bueno, que se continúe también, y estas son palabras que, bueno, yo las tomo, sabiendo de que uno tiene fecha de vencimiento en esto, que puedan pasar, independientemente de que sean los intendentes, y que el Estado municipal haga esa cobertura para que Bomberos Voluntarios, también sea quien sean los que estén en su momento al frente de la comisión, sepan de que lo que es el honorario del jefe o de la jefatura del cuerpo activo, lo va a cubrir el Estado municipal. Y que supere, independientemente, los periodos de intendente, ¿no? O sea, con esto queremos dejar bien en claro que es algo que uno toma la decisión, por supuesto, el nuevo intendente decidirá si quiere o no, pero sería bueno que todos los meses, ¿no? Nosotros, si bien fue una cuestión formal, empieza en marzo este subsidio, pero la idea es que sea de enero a diciembre, y así todos los años. Así que es importante dejar bien en claro esto, sabiendo de que lo único que buscamos es darle una seguridad, donde, en este caso, la gente que esté trabajando en la comisión de Bomberos, bueno, va a saber que, en este caso, la jefatura la va a cubrir el municipio y de ahora en adelante, ¿no? Y está bueno que se pueda hacer todos los meses de cada año. Gracias. Perdón, Mauricio, respecto a esto de que sea como una política de Estado, ¿no han pensado ingresarlo como proyecto del Consejo Deliberante? Bueno, sí, sí, eso es lo que luego, seguramente, después de esto, va a venir en eso. Nosotros, en este momento, es un decreto que ya queda firmado desde marzo a diciembre, inclusive, y estamos viendo la posibilidad de elaborar un proyecto que quede ya algo como establecido, ¿no? Pero bueno, hoy es informar esto, es muy posible que se haga el proyecto aquí de asesoría letrada, con eso también le damos la seguridad y la tranquilidad, ¿no? Y acá no es que alguien lo esté haciendo por y para uno o el otro, sino que, en este caso, son instituciones que en distintos periodos van a estar gobernadas por personas diferentes, ¿no? Entonces, está bueno que se pueda dar continuidad, sabiendo que, en este caso, el único beneficiado de todo esto es la comunidad de Arroyito y toda la zona, porque sabemos muy bien la prestación que hace, en este caso, nuestros bomberos a toda la región. Así que, bueno, hoy queremos aprovechar estos segunditos, estos minutos nomás, para hacer algo sencillito, pero que, por medio de ustedes, puedan enterarse todos los vecinos de Arroyito, de los dos paráqueles, que también dependen administrativamente de la ciudad, para que, bueno, en tramas de institución podamos mostrar también de que es bueno, ¿no? Trabajar juntos, pensar siempre para adelante lo mejor que sea para cada uno de la comunidad, que la verdad que esto habla a las claras de que esto es lo que sirve, ¿no? Nosotros, en todo este tiempo, hemos tratado de hacer esto, ¿no? Siempre tener buena relación con todas las instituciones. Ustedes saben que hace pocas semanas llevamos adelante también un sistema de información en donde a los clubes, a los centros vecinales, a distintas instituciones se les daba un subsidio para que, bueno, también puedan paliar, en parte, muchas cosas que hacen en cada una de las instituciones. Intendente, si bien se firma ahora el decreto estando en el mes de mayo, usted dice que ya viene de marzo esto. La pregunta es si esto va ahí con retroactivos, ya de marzo vienen pagando. No, no, el decreto está hecho más o menos en abril, pero se ha hecho retroactivo en marzo, o sea, ya han cobrado tres meses, ya la institución cobró 75 mil pesos y hoy, bueno, a veces es una cuestión de agenda de ambas instituciones, hemos podido hacerle información hoy, pero no, ya lo vienen cobrando desde marzo y la idea es que, bueno, perdón, el decreto está hecho hasta diciembre inclusive. Y teniendo en cuenta que en diciembre va a haber el cambio de gobierno, de intendente si quiere, usted apunta que desde diciembre, o de enero a diciembre, ¿cómo va a ser el próximo intendente que venga, si lo va a ser desde enero o desde marzo? Bueno, la idea es que sea de enero a diciembre, que se pueda cubrir todo el año. Bueno, si lo vamos a plasmar en un proyecto de ordenanza, que luego lo tendrá que definir el Consejo Deliberante, va a estar cubierto. Pero nos ganaron de mano, nos preguntaron lo que nosotros no lo queríamos informar, porque le estábamos dando la vuelta, pero a modo de respuesta, sí, sí, claro. Bueno, estamos trabajando en eso, ojalá los consejeros le piensen igual que el Ejecutivo, que en realidad no se busca nada más que ayudar a una institución que presta servicio a nuestra comunidad. Así que no hay nada, otra cosa que nos puede llegar a pensar que no fuera así. ¿Te preocupó Mauricio en su momento cuando salió a la luz el tema de la situación de bomberos, esta cuestión legal, te preocupó como intendente? Sí, me preocupa más como vecino, que a veces uno puede decir, qué lástima, que no nos podamos entender muchas veces, independientemente que no puedo tomar parte para un lado o para el otro porque puedo ser injusto. Pero claro que como vecino, a veces parecería que a este tipo de instituciones no podrían pasar eso. Yo creo que cualquier vecino de la ciudad puede pensar que esto puede pasar en el ámbito privado, en una relación contractual, pero que pase algo así y que después tenga este desenlace, es bravo, yo me pongo en el cuero de ellos, no solamente tienen que pensar en cómo tienen que tener todos los medios para que operativamente se pueda hacer un buen trabajo del voluntariado, a su vez tienen que pensar en algo que suelo han heredado. Bueno, es bravo, pero bueno, muchas veces las cosas no son como a uno le gustaría, son como son, como la realidad lo muestra. A veces hay que entender que cuando uno trabaja en este tipo de instituciones, cuando uno va a hacer algo, tiene que mantener una conducta y no terminar en esto. Pero claro que sí, que si yo, lo que yo opine a veces se puede tomar para un lado o para el otro y luego lo que no busco. Ahora sí como vecino común, uno dice que qué lástima que pasen a Rollito. A veces parecería que esto no podría llegar, pero bueno, ellos son testigos y les ha tocado esto. Por eso nosotros también, esto tiene que ver un poco con eso, ¿no? Claro que una cosa va trayendo a la otra, nosotros por ahí a lo mejor se habló también de que se pudiera cubrir en un porcentaje importante este juicio. Le fuimos dando la vuelta y hoy hemos terminado en este aporte que también hace que ellos puedan tener la posibilidad de no tener que pensar en algo todos los meses, que también es un importe importante y que si lo podemos transformar luego en una política de Estado, creo que va a ser un poco el objetivo de cómo nació esto, ¿no? Sabiendo de que los procesos en los municipios como en ellos, en las comisiones, también se culminan y vendrán otras personas. Pero bueno, en este caso es algo que le va a servir a alguien y uno siente una alegría enorme de poder ayudar a las instituciones. La última pregunta, por lo menos de nuestros medios, es para Federico. Preguntarle, ¿cómo está hoy el cuerpo activo de bomberos? Bueno, por suerte estamos muy contentos por todas estas nuevas adquisiciones, pero bueno, ¿con cuánto personal está trabajando hoy? ¿Si se siguen agregando jóvenes año tras año? Y además si lo puede contar un poquito. Sí, correcto. Bueno, están muy contentos. Te diría, están eufóricos. Teníamos un parque automotor bastante atrasado en cuanto a su modelo y bueno, hemos podido actualizar casi 20 y pico de años del parque automotor. Hemos adquirido, como dije recién, tres unidades nuevas. Y los chicos, bueno, están trabajando muy bien. Por suerte las relaciones que hacen entre cuerpo activo y comisión directiva son excelentes. Estamos trabajando de forma integrada. Tenemos hoy un total de, no me quiero olvidar, pero creo que son 62 bomberos operativos y se están incorporando otras 15 personas más. Son aspirantes que ya están haciendo sus primeras evaluaciones técnicas dentro de la institución, sus primeras pruebas. Después vienen psicotécnicos, una serie de evaluaciones que hay que hacer el personal. Pero por suerte se está trabajando muy bien. Los chicos están muy contentos. Todos tienen su equipamiento. Pueden desempeñarse normalmente como bomberos. Y la verdad que tengo, gracias al equipo de trabajo, la colaboración del municipio, como dice el intendente, sí mandaría partidarias, pero con el único color político de garantizar la seguridad pública si se quiere. Puedo decir que de las instituciones de la Ruta 19, desde Córdoba hasta San Francisco, Arroyito es la más ólea, la más fuerte, técnicamente hablando, por el recurso idóneo que tenemos, el recurso humano idóneo que tenemos, especializado. Y sobre todo se ha podido garantizar que el equipamiento esté a la altura de las circunstancias para dar respuesta a todas las necesidades que tenga la sociedad. Tenemos a Arroyito que está creciendo día a día de una manera muy importante. Y como le contábamos al señor intendente en la última charla que habíamos contenedo, el crecimiento quiere acompañándolo con más unidades, con recursos más profesionales todavía. De ahí la necesidad del decreto y tener un gerenciador técnico que esté con exclusividad detectando situaciones que se puedan llegar a dar para, por supuesto, prevenir, digamos, no esperar que surja el acontecimiento. Así que en este sentido quiero agradecer una vez más a Mauricio y a todo su cuerpo de trabajo porque han estado a la altura de circunstancias para poder acompañarnos. Muchas gracias. ¿Listo, chicos? Sí. ¿Tiene una pregunta? Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buen día. Gracias, Lía. Gracias.